Desde hace varias semanas he estado investigando al equipo de Genaro García Luna y a los altos funcionarios que están en la Secretaría de Seguridad Pública debido a que a lo largo de los últimos años en realidad muchos de estos miembros del equipo cercano de Genaro García Luna han sido señalados por su presunta participación en varios ilícitos. Un caso por ejemplo muy sonado fue el caso de Enrique Salinas de Gortari. Lo asesinaron en diciembre del 2004 y en las pesquisas que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México el procurador Navarrete Prida él descubrió a través de toda una investigación rastrando llamadas telefónicas, fotografías, las cámaras de video que estuvieron ahí en Huizquilucan donde abandonan el cadáver él descubrió que elementos de la AFI que entonces encabezaba Genaro García Luna elementos como Luis Cárdenas Palomino como Edgar Eusebio Millán, como Igor Labastida y otros agentes de menor nivel habían estado presuntamente extorsionando al señor Enrique Salinas de Gortari y la extorsión habría sido el móvil de su ejecución. A partir de entonces realmente empiezan a surgir un montón de dudas y de cuestionamientos al equipo de Genaro García Luna que ahora se agudizaron recientemente cuando descubrí que Lorena González Hernández señalada, identificada como una de las autoras del secuestro del niño Fernando Martí que a México ha conmocionado desde agosto que se descubrió su cuerpo cuando descubrió que Lorena era elemento activo de la PFP pese a que la propia Secretaría de Seguridad Pública había tratado de negarlo que Lorena trabajaba directamente bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino y el subsecretario Facundo Rosas Rosas es que finalmente nos abocamos más a fondo a entender quién es este equipo tan controvertido de Genaro García Luna y es así como dimos con el expediente secreto de Luis Cárdenas Palomino actual Coordinador General de Inteligencia para la Prevención del Delito Ustedes descubren que tiene antecedentes criminales de entrada, ¿él en estricto sentido podría ostentar el cargo que tiene al tener este antecedente? Mira, desconozco, Luis Cárdenas Palomino ingresó al servicio público desde hace ya muchos años fue por ejemplo secretario particular de un fiscal especial contra la delincuencia organizada un hombre de apellido, de nombre Cuauhtémoc en este momento no tengo la mente su apellido que fue incluso baleado junto con la abogada Raquenel Gómez Villanueva en un atentado aquí en Paseo de la Reforma por sus presuntos vínculos con el narcotráfico de ahí Luis Cárdenas Palomino pasa a trabajar con Genaro García Luna más o menos en el 95, 95, 1996 en el CISEN yo desconozco en particular cuáles eran los lineamientos para permitir que este tipo de funcionarios entraran al servicio público lo que sí me queda claro que el propio Secretario de Seguridad Pública lo ha dicho 20.000 veces es que hay un gran, que existe un gran control en la admisión de elementos a la AFI eso es lo que él presumía incluso por eso él desaparece la Policía Judicial Federal y crea la AFI con nuevos mecanismos de control muy estrictos, exámenes de confianza investigación a fondo de los agentes que iban a ingresar a la AFI me sorprende, me sorprende terriblemente de que pese a estos antecedentes penales de homicidio calificado de Luis Cárdenas Palomino aún así haya pasado, haya podido ingresar a la AFI y después a la PFP El reporte índigo señala que es partícipe de un crimen cuando quizás ustedes mismos señalan de que él no acciona el arma Así es, él no acciona el arma pero en base a las declaraciones que el propio Luis Cárdenas Palomino dio ante el Ministerio Público el Ministerio Público le pide al juez que gire una orden de aprehensión porque señala, tanto Luis Cárdenas Palomino como el otro amigo que se encontraba presente, René Alavés participaron en el auxilio de la comisión del delito ¿Esto qué significa? que fueron testigos presenciales que no hicieron nada para impedirlo y que se quedaron callados como cómplices e incluso facilitaron la huida del autor material el amigo que dispara que es Octavio Navarro Medellín participaron en ayudarlo a su fuga entonces el Ministerio Público, el propio Ministerio Público dice que intencionalmente prestaron ayuda al autor material del homicidio así como su auxilio en la comisión y permitieron su huida es por eso que el Ministerio Público los considera directamente culpable que finalmente en el código penal está perfectamente contemplado que no solo es culpable el autor material de un delito sino también es culpable quien es actor presencial quien lo ayudó a cometerlo que es el caso de Luis Cárdenas Palomino que dicho sea de paso la situación en la que se da el homicidio habla mucho habla mucho de la calidad de la calidad moral del señor Cárdenas Palomino que hoy es uno de los principales directores de la Secretaría de Seguridad Pública que se supone que su función es protegernos a nosotros como ciudadanos ¿Es un delito impune? Así es una vez que se cometió el delito Luis Cárdenas Palomino y los otros dos autores huyen Luis Cárdenas Palomino se presenta a dar su testimonio hasta 15 días después de la comisión del delito él narra todo lo que pasó ese día que realmente es una narración escalofriante es una narración muy cruda muy cruda porque él narra exactamente cómo fue que mataron al taxista por qué mataron al taxista qué hicieron después de que mataron al taxista por ejemplo él narra que él y Octavio se fueron a tomar unas cervezas a un estanquillo ahí de la colonia Linda Vista y que después de haber tomado unas cervezas cuando estaban pensando ya si se fugaban a dónde se iban a ir si se iban a ir a Cuernavaco si se iban a ir a Acapulco todavía se toman todavía tienen la sangre fría de tomarse el tiempo de ir a una discoteca de moda llamada Sugar allí en la zona rosa y tomarse dos botellas de champaña entonces cuando ocurren todos estos hechos Luis Cárdenas Palomino tardó mucho tiempo en dar su testimonio el Ministerio Público le pide al juez que dicte orden de aprehensión el juez dicta orden de aprehensión pero esta orden de aprehensión no logra complementarse porque según señalaron después los parientes de otros dos muchachos que murieron esa misma noche con la complicidad de Luis Cárdenas Palomino y de sus otros dos amigos señalan que Luis Cárdenas Palomino fue protegido por el entonces director de la policía judicial que era un hombre de nombre Jesús Millazagua que aquí en México es conocido como uno de los policías más corruptos que ha habido en la historia de la Ciudad de México y en el país Jesús Millazagua finalmente muchos años después cuando fue jefe de la policía de Morelos con Jorge Carrillo Olea fue detenido y encarcelado por protección de narcotraficantes y secuestradores entonces es por eso que el crimen tanto del taxista como de otros dos muchachos que murieron en esa misma noche loca de estos tres amigos quedó impune ¿puedes narrar qué pasó con el taxista y qué pasó con los otros? bueno son dos o tres dos en realidad son entonces los diferentes escenarios va lo que sucedió eran esta historia gira en torno a tres amigos de la colonia Linda Vista una colonia de clase media aquí en la Ciudad de México uno llamado Luis Cárdenas Palomino otro Octavio Navarro Medellín y otro René a la vez Rosas eran Luis Cárdenas Palomino en esas fechas ya tenía los 18 años cumplidos era mayor de edad la ley señala que era perfectamente responsable ya a esa edad de todos sus actos su otro amigo René también tenía 18 años y este Octavio tenía más o menos como unos 20, 21 años están platicando en la colonia y deciden ir a comer juntos los tres a un bar Puebla que se ubicaba en la colonia Guerrero se desplazan a la colonia Guerrero comen ahí hasta tarde no traían dinero para pagar la cuenta no traían ni un peso en el bolsillo y se les hizo fácil quitarse el reloj y dejarlo empeñado en el bar Puebla para poder así liquidar la cuenta con la promesa que después iban a ir a pagar lo que se debía salen del bar y bueno ellos no llevaban vehículo y no tenían como regresar a la colonia Linda Vista donde vivían a Octavio según se narra en las testimoniales que dio Luis Cárdenas Palomino y René a la vez Octavio propone que pues si ven un carro con algunas chicas en el interior que les pidan un aventón para Linda Vista y que si no de plano bajen a la fuerza a cualquier conductor que vaya pasando y tomen el vehículo a lo cual Luis Cárdenas Palomino apoyaba esa idea quien los detuvo a cometer ese ilícito fue René que les dijo no nos metamos en problemas tomemos un taxi y cuando lleguemos a Linda Vista yo le digo a mi mamá que por favor me dé dinero para pagar lo que se deba es así que Luis Cárdenas Palomino le hace el alto al taxista un muchacho más o menos de unos de unos 28 29 años les hace el alto los lleva hasta la colonia Linda Vista los muchachos le piden que se detenga Luis Cárdenas Palomino y Octavio se bajan del vehículo dejando en el interior a su amigo René y le dicen al taxista ahorita venimos vamos por dinero y regresamos para pagarte minutos después regresa Octavio con Luis Cárdenas Palomino se suben otra vez al vehículo y Octavio dice bueno ahora sí vámonos por unas viejas o sea tenían ganas de ahí de echar su relajo con alguien avanza el taxi Octavio lo confunde y lo empieza a meter en diferentes calles ahí de la colonia Linda Vista hasta que le pide que se haga que que detenga el vehículo en ese momento saca la pistola según narraron Luis Cárdenas Palomino y su amigo René y le dispara en la cabeza al taxista porque no traían dinero para pagar el taxi y según según señala el ministerio público por el mero placer de ver que se sentía privar de la vida de alguien esa es una conjetura del ministerio público que está en 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 todo el expediente judicial sobre el caso matan al 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 taxista Luis Cárdenas Palomino narra que se bajan tranquilamente del taxi abandonan al cuerpo y al taxi donde estaban se van caminando por las calles tranquilamente llega un momento en que Luis Cárdenas Palomino y Octavio se separan de René René se va solo por su lado y Luis Cárdenas Palomino y Octavio el que fue el que disparó el arma se dan por otro camino y de ahí se van a tomar unas cervezas a un estanquillo que estaba cerca ahí de la colonia toman unas cervezas y después de tomar las cervezas empiezan a platicar a donde se